Huawei ha actualizado su reloj inteligente y en este caso encontramos el Huawei Watch GT2, un smartwatch con una autonomía impresionante y un procesador inteligente capaz de darte una mejor experiencia. El diseño es muy parecido a un reloj clásico, sin embargo se puede adaptar a diferentes situaciones, ya sea que vayas a hacer ejercicio o muy bien vayas a una junta, este equipo es demasiado versátil, su tamaño es de 46 milímetros de diámetro con un peso de 41 gramos en la correa, brindándonos una sensación muy cómoda y ligera, llega con dos correas intercambiables, una en color negro de goma que se adapta mejor al momento de hacer ejercicio y a su vez una en color marrón para un uso más elegante y llamativo. Contamos con resistencia al agua, podremos sumergirlo hasta 50 metros de profundidad. Por su parte la pantalla táctil de 1,39 pulgadas cuenta con un vídeo 3D de alta calidad para darte una mejor sensación de pantalla completa. La experiencia que te da este panel es muy buena, a pesar de encontrarse en exteriores con abundante luz podrás disfrutar de una buena visión y con mucho brillo. En el lado derecho encontramos dos botones para interactuar con el equipo, los cuales son personalizables. Por la parte de abajo encontramos los pines de carga y de igual forma los sensores de ritmo cardíaco. Ahora por la parte interna tenemos un microprocesador Kirin A1, un chip de bajo consumo que también encontramos en los nuevos auriculares de Huawei los Freebox 3. Este procesador consigue mover la interfaz e iniciar las aplicaciones con mayor agilidad que la anterior versión. Por su parte la autonomía es de 455 mil amperios, quizá no sea una cifra muy grande, sin embargo junto con su procesador puede darte hasta 20 días de uso. Justo rompe con uno de los problemas de batería de los smartwatch y en este caso te dará uno de los mejores rendimientos del momento. Para cargarlo será a través de su base de carga, por lo que no encontramos carga inalámbrica. El diseño de doble chip y algoritmos de ahorro de energía 2.0 aseguran que este equipo consuma menos energía para lograr un poder asombroso que dure todo el día y toda la noche. Y bien, podrás guardar hasta 500 canciones y vincularse fácilmente con tus Huawei Freebox 3. Un añadido importante y que de verdad me ha gustado son las llamadas. De verdad se escucha bastante bien y sobre todo será muy fácil comunicarte desde tu reloj inteligente. Quizá el deporte no sea su principal virtud en cuestión de diseño, sin embargo debes saber que podrás trackear más de 15 deportes distintos. Y como no puede ser de otra manera tenemos frecuencia cardíaca, monitor de sueño, estrés, ejercicios de respiración, clima, gps, alarma, cronómetro, entre otras funciones más. Y las notificaciones que únicamente podrás verlas pero no podrás interactuar con ellas. Es sin duda alguna una de las mejores apuestas en un smartwatch, sobre todo por la batería que no deja de sorprenderme, además de tener un procesador pensado para wearables. Por último, tiene un precio de $5,699 pesos mexicanos para la versión elegant y para la versión sport $4,900 pesos. Es un costo muy accesible por todas sus características que tiene. Y bien amigos, muchísimas gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o quisieras conocer a más detalle cualquiera de sus características, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Adiós. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Instagram, pero andamos bastante al pendiente compartiendo historias, eventos detrás de cámaras, todo todo por ahí vayan a checarlas. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!